La comunidad aquí de Siloven, Guayabales, parque ecológico y recreativo Guayabales. En este momento gracias a la Fundación FES, al programa presidencial ACCR. A la Fundación Cidora, a la Fundación Nueva Luz y a la comunidad en general de este sector. Estamos en el sector de los Guayabales, acá en la Comuna 20, en Siloven, Brisas de Mayo, entre la Cucharita y la Torre. Resistiendo a la comunidad, tomándoles espacios a la Escuela de Carabellones de la ciudad de San Tejo y de Cali, donde operaba el bloque de búsqueda que persiguió a los Rodríguez y a Pablo Escobar. Esta es la zona del bloque de búsqueda y la comunidad, por falta de espacios deportivos y recreativos, ha logrado de alguna manera tomarse estos espacios, después de unas peleas campales hace dos años, han sostenido todo este espacio y se han ganado algunas canchas. La resistencia de la gente de Siloven, porque hay 11 centímetros de espacio público por habitante y de alguna manera se están tomando este espacio para la recreación de los niños, para el fútbol, para el deporte, para la lúdica. Esta obra es gracias al comité de aquí del Parque Ecológico y Recreativo en Guayabal. Los jóvenes de la comunidad, los niños, como lo ven en el fondo, la nueva descabeza de hogar. Y toda la comunidad de este sector organizada para dar una mejor calidad de vida a los niños y a los jóvenes. Este es un esfuerzo comunitario apoyado por la Fundación SIDO, por la Fundación FES, por la Fundación Nueva Luz, por el Gobierno Nacional con ACERI. Pero después de que se van los voluntarios de ACERI, la comunidad se queda terminando las obras. Este es un ejercicio digno de resaltar, porque Siloves se construyó a pura punta de convites, de mingas comunitarias. Esta es una minga más, con el sancocho incorporado, con la frijolada o con el arroz con pollo, con cervecita al lado. Es un ejercicio muy bonito y hoy en la entrega de este parque dejamos evidencia del trabajo de los jóvenes, de los niños y las señoras de este sector de la Comuna 20, Pueblo Joven, Brisas de Mayo y como lo llaman las personas de afuera, todo, lo llaman Siloves, la ciudad de Siloves. Un ejercicio hermosísimo de trabajo en minga comunitaria de los jóvenes, trabajando muy duro en la adecuación de este parque recreativo y económico en el Galliabón. «Pueblo de la Comuna 21, el archivo norte de la Comuna 20, el atur牌 viral es el acompañe valiente bumpera de la Comuna 20 a forex»